Las 10 mejores fragancias para usar todos los días. Dior Home Parfum, una poderosa fragancia a cuero, empolvada y amaderada. Esto se abre con iris y naranja, luego obtenemos cuero y rosa, y se asienta en una base balsámica, cremosa de hambre y sándalo, con un ligero toque de Oud. La combinación de estas notas te da una sensación de sofisticación y lujo. El rendimiento es inmejorable, y es una fragancia de calidad de nicho. Fragancia eterna que puede evocar tu sensualidad y dejar que tu personalidad grite. Sin duda, esta es la mejor fragancia de diseñador jamás creada. Givenchy Gentleman EDP Boise La fragancia comienza con una fuerte apertura especiada y se convierte en suaves notas florales para asentarse sobre una base amaderada, semidulce y terrosa. El iris y el sándalo son los protagonistas principales en la composición de este perfume. Proyecta muy promedio, quedando muy pegado a la piel, por eso es mejor usarlo en lugares formales y cerrados. Imagina que llevas un elegante traje negro. Este perfume aumentará tu elegancia y te dará más confianza y distinción. Vale la pena intentarlo. Tabaco Rojo Mancera Es difícil describir esta fragancia porque combina muchas notas. Es una fragancia deslumbrante, magistralmente mezclada, y me encanta cada fase desde la apertura hasta el maravilloso secado. Abre bastante fuerte combinando canela, oud e incienso. Luego se asienta sobre un dulce tabaco masculino y notas de vainilla. Esto no es para todos, es súper fuerte y para climas fríos extremos. Si te gusta el video hasta ahora, te invito a suscribirte. Continuamos con... Guerlain Le Home Ideal EDP Un encantador aroma cremoso y dulce que combina cereza, cuero, vainilla y almendra de una manera única. Es perfecto para el otoño y el invierno. Y también muy bueno para la noche de cita. La calidad es alta como todas las fragancias de Guerlain y es un captador de cumplidos. El rendimiento es bueno. Respeto las fragancias de Guerlain. Dior Savage EDT Una fragancia fresca, especiada y cítrica que mezcla bergamota, pimienta, ambroxan y lavanda. Es una de las fragancias más populares de todos los tiempos. Esta fragancia es amada por su sencillez y facilidad de uso y también por su gran rendimiento y atractivo para las personas. Esta es la fragancia para todas las estaciones y todas las ocasiones. Blue de Chanel EDT El rey de las fragancias azules, siendo la primera de ellas, la cual nos brindó una maravillosa combinación de cítricos, jengibre, ámbar e incienso. Y este fue uno de los últimos perfumes diseñados por Jacques Polg, que sigue imponiendo su presencia entre los perfumes ocho años después de su lanzamiento. Funciona muy bien y es súper versátil. Dolce & Gabbana The One Delicioso aroma, ligeramente dulce, oriental y especiado. Una mezcla de ámbar, tabaco, jengibre y cardamomo. Huele muy elegante, seductor y masculino. Una fragancia íntima, adecuada para citas y salidas nocturnas. Probablemente uno de los mejores aromas de todos los tiempos. El rendimiento es muy promedio. Versace Eros Seductora fragancia verde aromática, dulce, que combina vainilla, menta y haba tonka de una manera muy buena. Esta es la mejor fragancia clubbing de diseño en el mercado, ya que le proporciona un olor estético y un fuerte rendimiento. Le Homme Ideal Extreme Una fragancia cremosa que combina ciruela, tabaco, cuero y almendra de una manera única. Es perfecto para el otoño y el invierno, y también muy bueno para la noche de cita. Ferragamo Uomo Signature El aroma comienza con una ligera apertura afrutada que es casi imperceptible. Luego aparecen las notas especiadas de canela y cardamomo. Hasta que la fragancia se asienta sobre su hermosa base que mezcla café, cuero y haba tonka. En resumen, veo que este perfume es una versión más agradable de su hermano mayor, más duradero y más masculino. Les tengo un bombazo, y es Le Bou de Jean Paul Goutier Le Parfum. Fragancia exquisita y duradera con gran estela. Amaderado con notas de coco y vainilla. Debo decir que es absolutamente divino. El aroma es una mezcla perfecta de notas florales y amaderadas, con un toque especiado. La botella también es bastante hermosa, con su diseño elegante y detalles dorados. Me encanta cómo el aroma permanece en mi piel durante horas después de aplicarlo. Definitivamente, es un aroma que llamará la atención y te hará sentir seguro y sexy. Recomiendo esta fragancia a cualquiera que busque un aroma único y lujoso. Si te gustó el video, recuerda darle like, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos en Facebook y nos vemos en la próxima.